Cuéntanos, ¿cómo se están preparando y de qué van las movilizaciones que están convocadas para hoy? Bueno, se está preparando una gran movilización que se llama una marcha federal por la universidad, que es la segunda que se hace contra el régimen totalitario de mercado que instaló Mirey. La primera fue en abril y consiguió algunas reivindicaciones, y esta se espera que sea francamente multitudinaria porque está convocada por la comunidad universitaria, pero tiene el apoyo sindicatos, movimientos sociales, que esperemos que realmente de esta manera vayan construyendo una oposición, ya que oposición política no existe. La supuesta oposición, digamos, estaría representada en el Congreso por el kirchnerismo, de hecho está desaparecido y más bien, digamos, conciliando. En ese sentido, el que recordaba que Máximo Kirchner hace poco dijo que no había que protestar porque Mirey era un presidente legítimo, porque había sido elegido por una gran mayoría. Realmente, digamos, impactante esa posición. Entonces, esperamos que esto sirva para que, por una parte, se frene la ofensiva del régimen contra la universidad, contra la educación. No olvidemos que los recortes a la universidad, que además vienen de antes, no han empezado con el régimen actual, sino con el gobierno anterior. Ya había recortes importantes en términos de valores reales, digamos, ajustados por inflación. Y, digamos, esto significa que hoy la universidad tiene aproximadamente la mitad del presupuesto que tenía, con la pretensión, además del gobierno, de transferir las competencias de las universidades nacionales a las provincias, pero sin financiamiento. Ya las provincias están totalmente desfinanciadas, se les ha recortado la mayor parte de las transferencias del Estado Nacional, con lo cual sería directamente liquidar las universidades y, de hecho, seguramente cerrar muchas de ellas. Creo que, decía, la educación, los jubilados, las provincias, son el grueso del recorte que le está permitiendo al gobierno presentar un falso superávit fiscal. Es como que si dejamos de pagar las facturas y decimos que no solo el dinero. Y, en ese sentido, digamos, el objetivo de este régimen contra la universidad forma parte de la ofensiva contra la educación, contra la sanidad, es decir, los principales bienes públicos que contamos, y, por otra parte, también, para, digamos, esto tener, digamos, un encaje en el modelo extractivista que propone este modelo. Ahí escuchábamos a Jorge Fonseca, quien nos acercó este audio. Jorge fue un colaborador de nuestros primeros programas. Él vive en España, es economista y, además, profesor, docente, estudió en Córdoba, después hizo el exilio en España y siempre está atento a las situaciones. Y es un referente que es tomado por los medios de comunicación, este audio es de un medio de comunicación de España, para debates que a nosotros nos vienen bien, que nos apoyen en el exterior y son, además, reconocidos militantes del campo nacional y popular argentino que nos representan en el exterior.